Hoy vamos a ver cómo puedes usar una de estas. Una de estas, una máquina de humo, que te puede servir para hacer efectos visuales y también para mejorar tus tomas y hacer tomas más cinematográficas. Así que, comenzamos. ¿Qué tal Video Rebeldes? Aquí Reinaldo Cantú. Bienvenidos aquí a Video Rebeldes, donde encuentras técnicas, tutoriales e información para el cineasta independiente. ¿Cómo puedes utilizar una máquina de estas en tus videos para mejorar tus tomas, para hacerlas más tipo cine? Bueno, vamos a ver esto. Ok, tengo esta escena que hice. Una escena como de misterio. Vamos a verla. Ah, espérame, 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 espérame. ¿Por qué no le ponemos algo de música? Pues para que tenga más el, el atmósfera de suspenso, ¿no? O sea, que vamos, vamos a ponerla con música. Ok, no estuvo tan mal, ¿no? Digo, estoy utilizando una sola lámpara y pues con la que traigo de prop, pues eso se hace un poco ahí la iluminación que usé en esta escena. Pero, ¿qué tal si ahora le agregamos la máquina de humo? No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahí ya le había puesto el humo. Me pasé un poquito, por eso tuve que abrir un poquito la ventana, porque puse un poquito de más. Bueno, nunca se sabe, es estar calculándole. Pero ahora vamos a ver la escena, cómo se ve, pero ya con el humo. Ok, ahí es la escena, cómo se ve, ya utilizándolo y muy, ¿a poco no se ve bastante diferente? Ahora, hice otro experimento, ahí tenía la luz de atrás y tenía un poquito una LCD, una lámpara, esta. Esta la puse aquí para que hubiera un poquito, para que se viera un poquito más mi cara. Pero, en esta otra toma que hice el experimento, la quité, solamente dejé la de atrás y así es como se veía. Ahí solamente utilicé la luz, la de atrás. Y bueno, no sé cuál de las dos te gustó más, pero sí, como puedes notar, luego se ve una gran diferencia. Esta es sin, sin nada de luz, digo, sin nada de humo y esta es con el humo y, o sea, la atmósfera luego, luego cambia. O sea, se nota una gran diferencia, hace ese aro de luz que hace, que puedes lograr con el humo. Luego, luego se ve más cinematográfico, lo puedes notar luego, ¿a poco no? Ahora, ya que estaba ahí, hice otra prueba poniendo la luz atrás de mí. En este caso la puse en la puerta que está aquí atrás para que se viera más como silueta. O sea, en el otro, en esta, está a lo lejos la luz, pero no directamente atrás de mí. Y en esta la puse directamente atrás de mí y vamos a ver cómo se ve. O sea, se ve muy padre. Entonces tú ya ahí puedes experimentar cuál te gusta más, cuál de los dos tipos de luz te puedes utilizar más. O sea, aparte del aro, pues me sirvió para hacer más una silueta mía, como darle un poquito más de misterio, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las opciones que puedes hacer. Y también, bueno, ya estando ahí, bueno, pues hice un experimento con una escena como de terror. Vamos a verla. Porque puedes utilizar como para poner un sujeto ahí misterioso. Pero, espera, vamos a ponerle la música porque si no, pues no tiene chiste. Oye, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal si te lo topas ahí en tu recámara en la noche esta silueta? ¿Qué haces? Bueno, ya estando ahí, ya estando ahí con el humo y con la luz, bueno, dice, lo podrías usar, ¿qué tal si hicieras, no sé, una escena de un demonio? O una cosa así. Por ejemplo, tengo esta aquí, donde estoy haciendo esto. Y, bueno, podría ser como un zombi o algo, pero vamos a darle un poquito más de efecto. Vamos a darle un poquito más de efecto. Ok, aquí es donde comienza. Vamos a ponerle remap, time remapping speed. Vamos a ponerle aquí un keyframe. Aquí otro. Y luego aquí otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle... Lo que vamos a estar es acelerando los movimientos para que se vean más macabros. Ok, ahí está. Y luego ese movimiento aquí lo podemos poner como que se mueve más rápido ese pedacito. Y luego aquí donde camina rápido lo aceleramos. Ahí está. Y luego se queda ahí. Y donde camina al final, pum, rápido también. Ahí está. Y, ¿qué tal si vemos esta escena, pero con algo de música y con sonidos de monstruos? Y así quedaría. ¿Qué tal, eh? Esta máquina de humo, la verdad es que no son muy caras. Ahorita que estamos en época, en octubre, sobre todo la puedes encontrar en muchas tiendas que venden cosas de Halloween. En fin, cuestan alrededor de unos 30, entre 30 y 50 dólares. Este es solo uno de los usos que puedes darle a una máquina de humo. Si muchísimos directores de cine, como por ejemplo Spielberg, utiliza este tipo de herramientas para mejorar sus tomas, para dar una atmósfera diferente a sus películas. Y que tienen muy buenos resultados. ¿Por qué no aprovechar nosotros? Y pueden mejorar bastante la cinematografía de tus videos. Así que aprovecha. Muchísimos usos también en videos musicales. Se utiliza mucho este tipo de herramientas para darle una atmósfera diferente. También las luces y todo se ven diferentes. Así que bueno, ahí te lo dejo para que lo aproveches. ¿Tú ya has utilizado una máquina de humo? ¿Qué otros usos se te ocurren que puedes darle a un video una máquina de humo? Déjamelo aquí en los comentarios. Y recuerda activar las notificaciones de YouTube si estás viendo este video por YouTube para que te avise cada vez que haya un video nuevo. Y si eres nuevo aquí en Video Rebelde, suscríbete porque constantemente estamos subiendo material nuevo. Tenemos escuelas de cine, revivo, equipo de video, tutoriales de efectos visuales y todo lo que tiene que ver con las técnicas, tutoriales, información para cineasta independiente. Muchas gracias por ver Video Rebelde y nos vemos a la próxima.